Lo más importante era conseguir los tres puntos de hoy, que era un partido importantísimo para seguir en el camino de la regularidad, de conseguir victoria y, como no, de acercarnos a los puestos europeos. Poco trabajo hoy, de todas formas, ¿no? Hoy no ha sido nada que ver con lo del otro día con la lluvia. Bueno, ese día creo que ha hecho un gran partido, controlando todos los tiempos del encuentro y creo que era cuestión de paciencia de que los goles llegarían. Ahora mismo pensamos solamente en el martes, queremos centrarnos y dejar la eliminatoria de Copa cerrada, hacer un buen partido del martes, ganar, conseguir los tres puntos y luego ya pensaremos en el partido del sábado.